Usamos el charco para hablar de una noticia que está tomando ribetes de escándalo en Uruguay porque han arrestado al jefe de la custodia del presidente de la calle POU y está con toda esta información, Gustavo Descalzi. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? En estas horas se define si es que el juez decide procesar al señor Astesiano, encargado y jefe de la custodia del presidente de la República, no solo del presidente, les digo, sino también de la familia presidencial. Esta noticia tomó tan de sorpresa al presidente de la República que ayer improvisó o adelantó de manera urgente una conferencia de prensa para dar algún tipo de explicación. ¿Sabe que hasta ahora lo que tenemos es que hay tres personas que están en este momento en calidad de ser procesadas, hablamos de dos rusos y en principio podría ser un escribano uruguayo a quien se sumaría el señor Astesiano, jefe de la custodia del presidente de la República y su familia, involucrado en un escándalo de una posible organización que adulteraba o falsificaba documentos uruguayos para ser, digamos, enviados al exterior y usados por personas que no tienen vínculo con el uruguay. Si tiene un minutito, le explico cómo más o menos es la maniobra para que se entienda. A ver. Bien. Se robaron datos de la base hace algunos años. Esto fue un escándalo. La base de identificación civil, que es la oficina que depende de la policía y del Ministerio del Interior. Esa base de datos puede una persona con la inteligencia y con las herramientas necesarias realizar alguna adulteración. Supongamos, tomaba la partida de nacimiento de mi abuelo y le agregaban en el 85 otro hijo reconocido que era, supongo, Iván Descalzi, le agregaban un hijo que vivía en Rusia. Esa persona se presentaba en el consulado y pedía documentos uruguayos como hijo de uruguayos que le corresponde, de esa manera, poder tener un documento, un pasaporte uruguayo y poder viajar con pasaporte uruguayo y poder, de esa manera, salir en este momento tan preocupante, tan conflictivo que está viviendo en Rusia. ¿Y quién lo detecta esto? Esto era utilizado. Digamos, ¿quién descubre que el custodio de la calle POU, el presidente uruguayo, estaba metido en todo esto? En principio hubo una alerta que llegó a través de la Embajada de México hace más de dos años, hecho por funcionarios rusos y después un funcionario de identificación civil aquí en el Uruguay que declaró en calidad reservada, encontró una documentación, dice que era groseramente adulterada. Ahí se hizo la denuncia interna, empezó el proceso de investigación y se encontraron que había muchos rusos, increíblemente, si bien tenemos una comunidad rusa aquí en el Uruguay, pero que nunca históricamente habían solicitado tantos documentos. En ese caso se empezó a investigar documento por documento y se encontraron algunas, digamos, sofisticadas falsificaciones y otras adulteraciones muy groseras. Esto se pasó a la fiscalía de la doctora Fossati y la doctora Fossati estuvo tres meses interviniendo teléfonos de dos personas rusas, se encontraron algunos venezolanos también y a partir de ahí llegaron a la conclusión de que partícipe necesaria podría ser el señor Astesiano. En este momento, verdadero escándalo en el Uruguay. Me imagino porque es el jefe de la custodia, como vos decís, presidencial, está a cargo de la seguridad presidencial, de la familia presidencial. Vos decías que ayer habló de la calle Pou sorprendido cuando se enteró de todo esto. ¿Qué dijo? Muy sorprendido. Sorprendido porque dijo, primero que nada, él le confía lo más valioso que puede tener un hombre que es su propia familia. Dice, no hablamos de la integridad de la figura presidencial o de la integridad del presidente, la familia, los hijos, tres hijos que son adolescentes. Quien está encargado de la custodia es el hoy, que en este momento está demorado, en calidad de demorado, lo digo demorado porque es posible que en estas horas la justicia tiene la obligación de fallar si lo procesa o lo manda para su casa con una citación para venir a declarar. Todo está muy raro, le digo, y el presidente no solo es el sorprendido, sino que todos los uruguayos estamos sorprendidos por esta noticia. Me imagino. Gustavo, bueno, ya volvemos con vos para seguir ampliando esta historia que claramente recién arranca. Gracias, Gustavo. Que pase bien.